Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy gente vamos a estar viendo cómo podemos conseguir la granada supresora de Titán con nuestra hechicera. Pero no sólo esta granada, sino que también vamos a poder conseguir otras granadas como puede ser la del cazador. Y para ello vais a tener que veniros aquí a la torre, a este lugar de aquí, la zona del bazar, y vais a tener que hablar únicamente con Icora Rey. Nosotros hablamos aquí con Icora Rey, como veis tiene esto, le damos a abrir y aquí podríamos elegir todas estas cosas. Obviamente la super no, porque eso ya es más de clase, los pozos tampoco, cuerpo a cuerpo como podéis ver tampoco. El movimiento tampoco, sólo tenemos esto, pero si nos venimos aquí a las granadas, si os fijáis, podemos comprar las otras. Tenemos esta de aquí, granada magnética, tenemos por aquí la granada muro de vacío y la granada pico de vacío. Si yo compro por ejemplo pico de vacío, me sale esta misión que me dice meditar sobre la luz. Y lo único que tenemos que hacer, aparte de que te salga esto, pues sería dejar de hablar con Icora y venir aquí. Le damos a meditar y si os fijáis, acabo de conseguir la granada pico de vacío. Vale, si yo ahora me vengo aquí a mi hechicera, aquí tengo yo la granada pico de vacío. Así que gente, es bastante importante que estéis pendientes de Icora y que pilléis las granadas de los otros personajes con vuestro personaje principal. Vale, por ejemplo, de las que trae, en mi opinión, la mejor de todas es la de Supresora del Titán. Vale, porque básicamente le quitas la ult de cualquiera. Así que bueno, tened eso bastante en cuenta. Vale, yo en este caso las voy a comprar todas. Tengo curiosidad por probarlas con mi hechicera. Y nada más. Entonces vamos a ir meditando aquí hasta conseguirlas todas. Y tened esto en cuenta, ¿vale? Si os falta también, por ejemplo, algo de vuestro personaje, pues ya sabéis que Icora, por ejemplo, digamos que os falta una habilidad. Quizás Icora os la esté vendiendo, ¿vale? O si os falta algún movimiento, pues quizás Icora la tenga y se la podáis comprar. Luego aquí tendríamos fragmentos también. Y aquí tendríamos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Simplemente, pues bueno, para que sepáis que ahora se pueden tener las granadas de los otros personajes con cualquiera de los personajes. Las granadas del hechicero, supongo que también las va a tener el cazador o el titán, ¿vale? Y la mejor granada del hechicero y la que yo recomiendo y es bastante interesante ahora mismo es esta. Proyectiles de acción. Acciones. Así que gente, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.